Bienvenidos a la segunda temporada de InFilm Trats, el segundo tomo, la segunda enciclopedia del cine. Soy Aitor Cruz, podéis llamarme Aviator. Me encanta la música, pero la buena, los temazos que marcan una escena o una película completa. Esa canción que le da el final redondo a la película. Así que vamos a ir poniendo las mejores bandas sonoras para que acompañen la temática de cada volumen. Tengo aquí a mi izquierda al gran maestro de InFilm Trats, al producer, a Francesca Aguilar, un hombre y cinco destinos. El quinto elemento es InFilm Trats. Paralelamente colabora en cuatro radios más con cuatro programas de cine dentro del proyecto Panoramas da Cinema. Yo sé que donde más disfruta es aquí, en InFilm Trats, pero necesito oír esas palabras. ¿Estamos contentos, Frank? ¿Quieres oír esas palabras? Quiero oír esas palabras, quiero oírlas. ¡Quiero la verdad! Pues vas a tener la verdad, pero antes de tener la verdad, Naitor y los demás miembros del programa, vamos a tener una verdad magnífica, que es la voz de nuestra madrina, Nuria Gago. Muy bienvenida de nuevo al programa, Nuria. Muchas gracias. ¿Te has hecho una pausa que igual no sé si tengo que saludar o que no me has engañado? Me has engañado. Son los nervios, son los nervios. Ah, vale, vale. Y de tenerte aquí al otro lado del teléfono de nuevo. Soy pacífica, no pasa nada. Estuvimos en el primer programa por teléfono, como hoy. Viniste haciendo una presentación y una participación fabulosa en el programa que cerró la primera temporada y te queríamos tener de nuevo aquí. Estábamos nerviosos y decíamos, ¿cómo hacemos para darnos ánimos? Pues, escuchando a Nuria, por supuesto, y aquí te tenemos. Muchísimas gracias porque sabemos que estás de reunión y que te tenemos poquito tiempo, pero queríamos eso, que nos dieras unos consejos. ¿Qué haces tú, Nuria, cuando te pones nerviosa antes de grabar, antes de empezar a rodar? Pues, coger mucho aire y pensar que tengo la suerte de estar haciendo lo que me gusta. Así que son nervios que son como el gusanillo de enamorarse, ¿no? No como nervios que te vayan a hacer un análisis de sangre, que ese es otro tipo de nervios que no mola tanto. Entonces, nada, aprovechar esa energía, transformarla en endorfina pura y disfrutar del momento. Te vamos a seguir en esa temporada pormenorizadamente a lo que haces. Te vamos a preguntar siempre que tú quieras y te apetezca y te vaya bien participar sobre lo que estás haciendo. Y ahora querríamos que nos dieras unas pistas. Sabíamos, supimos cuando hablamos contigo que estabas acabando la grabación de una serie para TV3 y, bueno, aquello ya acabó. ¿Y ahora qué tienes en mente? ¿Qué tienes en cartera, Nuria? Pues, nada, ayer estrenamos la segunda temporada. Estamos como vosotros, hemos estrenado toda la paz. Y, nada, y ahora esperando a ver que funcione, que la gente la mire con cariño y, bueno, pues pendientes de una posible renovación. Eso ya se sabe que depende del dinero y de las cadenas. Así que, nada, esperar que suceda. Y, por otro lado, el estreno de una peli independiente que hice con Escándalo Films y con SCART, que se llama Sam Bili Tour. Y, bueno, pendiente de esta parte, de la parte de tu estreno. Conocemos a los chicos de Escándalo. Sabemos que están haciendo cosas interesantísimas últimamente. Con lo cual nos parece una elección y una manera de empezar la temporada fantástica. ¿Ya conoces? ¿Solo quieren saludarte? Ya, como decimos, no tienes más tiempo. Ya conoces a Edgar, a David y a Aitor. Hola, Nuria. Buenas, Nuria. Hola. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Nada, a vosotros, chicos. Lo que te ha dicho, Frances, que nos diste mucha suerte la temporada pasada. Nos hemos hecho famosos. Y seguro que esta temporada nos vas a dar suerte otra vez. Me alegro. Ojalá. Queríamos que nos dieran más suerte. Bueno, yo, sabéis que os deseo lo mejor del mundo. Que es muy guay que en la Radio Moncada se esté haciendo un buen programa de cine. Con gente que ama este séptimo arte y que lo hace con tanto respeto y con tanto cariño. Así que yo, encantada de que estéis ahí en antena. Bueno, y de los estrenos necesitamos que nos digas cuál es el tuyo de esta semana, Nuria. Pues yo tengo mucha curiosidad por ver la peli de Woody Allen. Pero más allá de los estrenos de esta semana, te voy a hablar de una peli que a mí me ha fascinado. Que se llama Café de Sol. Sí. Y que me parece que es un peliculón, la verdad. La he visto, la he visto. Es una película muy interesante. David. Hola, Nuria, ¿qué tal? Buenas. El Grupo 7, te acuerdas que hablamos en el último volumen que estuvimos y tal. ¿La ves posible para nominar al Oscar como película de habla inglesa? ¿La ves factible? Pues bueno... Que pueda ganar. Sí, es una muy potente candidata con las otras dos. La otra sé que es una película de cine mudo. Bueno, los tres productos son muy especiales. Así que sí, pero tiene muchas posibilidades. Sí, sí, sí. Yo la vi la otra vez. Bueno, la he visto este brano, la he estado viendo y me gustó. Lo único que los subtítulos... O sea, en andaluz no se entiende mucho a veces. Hay que subtitularla, creo yo. Pero... ¿Y si te pareció también en el cine cuando la viste? No, yo lo entendí todo. Ah, vale. Es que Nuria, no sé, pero... Pero igual, porque tengo sangre de Almería por el cuerpo y yo tengo que facilitar el proceso. Yo también tengo sangre andaluza, con lo cual no me costó demasiado. Es que David es de Huesca y claro, le queda un poquito lejos. Nuria, eres imprescindible en este programa. Así que muchas gracias por estar aquí de nuevo. Nada, gracias a vosotros. Y contamos contigo. Y como se dice en mi terreno, mucha mierda. Pues sí, señora. Lo mismo decimos para ti. Mucha mierda. Un beso muy grande. Un beso grande. Un beso y nos vemos por Moncada. Vale. Adeu. Adeu. Así que estábamos, Aitor. Porque quieres oír esas palabras. Quiero oír esas palabras, Francesc. ¿Podemos oírlas? No, tú ibas a dar una noticia. Lo que pasa es que no podías resistirte y has dicho, llamo a Nuria ya. Sí, 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 sí. Ya sabéis que Nuria, bueno, para nosotros, para todo el mundo, para Moncada, para la radiotelevisión en general, pues es una referencia. Y efectivamente quería dar esa noticia, quería decir esas palabras que tú me pedías antes de hablar con ella. Y efectivamente, estamos muy contentos. Ya te ha echado los polvos mágicos, ¿no? De la suerte, de inicio de temporada. A mí y a todos, ¿eh? Esos polvos que vienen de la madrina. Bueno, pues no, sin más dilación, Francesc. Quiero saberlo. Ay, pues venga, endavant, endavant. Y bueno, pues seguimos saludando a gente, si te parece, Francesc. Dicho esto... Y por supuesto, aquí encara queda mucha gente para hablar y para presentar. Sí, porque se han oído las voces de todo el equipo presente, pero no hemos presentado formalmente algunos. Y saludamos también al Teniente Dignam, experto en exterminar virus de la cartelera. De su mano vienen los estrenos de Rodajes y Actualidad. Buenas tardes, señor Reits. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues muy contento de estar aquí con todos vosotros, infiltrados una temporada más, de este bautizo que nos ha dado para la segunda temporada Nuria Gago. Es un sol de mujer. Y nada, con muchas ganas, mucha energía y a intentar contagiarla entre todos. Otro miembro estable del equipo de Infiltrads es David de Premio Tomás, rey de las puñas. Nos traerá hoy los Happy Birthdays de los artistas más cañeros que hayan tenido algún contacto con el cine, ¿no? Hola, Héctor, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, compañeros? Aquí estamos. A ver, yo soy de las puñas, sin ese, pero bueno. Ah, perdón, perdón. No pasa nada. Es una errata del guión. Una errata. David, ¿en qué volumen estamos? Recuérdalo, por favor, que si no... ¿Volumen 36? Volumen 36, primero de la temporada y 36, como diría francés, en termas absolutes. Y el único que en el minuto 17 aún estamos en las presentaciones. Bueno, hemos hecho una dramatización. A ver, hemos hecho algo más que presentarnos, ¿eh? A ver, yo si me permitís, compañeros, quería primero... Hoy es un cumpleaños de mi prima, Elizabeth, para felicitarme la antena. Y luego una mía que es de Zaragoza, se llama Ana Montana. Se la llaman así porque se llaman así. Y hasta felicidades. Felicidades, Ana Montana. Y felicidades, Elizabeth. Y felicidades a todos los cumpleaños que nos estén escuchando. Que paséis un gran día. Y veréis con quién coincidís, con pedazo de artistas que tenemos hoy. ¿Los mencionamos así rápidamente y luego entramos? Pues hoy tenemos, pues, solo tres personas. Pero bueno, cada uno es diferente. Tenemos a Fernando Rey, el actor español. A la actriz Mamma Mía, Sofía Loren. Y a la actriz italiana Asia Argento. Los dejamos para el final del programa, los Happy Birthdays, porque queremos hacer un par de homenajes, que ya veréis, a última hora. Y ahora sí, damos la bienvenida a los estudios de Munkada Radio, al nuevo técnico de InFilm Trats. Vino con su grupo Mensia en el volumen 33 y fue para quedarse. Tenemos los mandos, a los mandos de la nave de InFilm Trats, al gran Berni Collins. Muy buenas, chicos, buenas tardes. Muy buenas, Berni, ese bajista que se nos ha infiltrado. Siempre he dispuesto a ser uno más de este equipo, chicos. Un placer estar con vosotros y esperamos que por mucho tiempo. Un honor tener tu aportación aquí, que ya se está notando, que hay un toque de brillantez en la mesa técnica. Me ha molado eso que has metido de Tom Cruise, no me lo esperaba. Te ha gustado, ¿verdad? Te ha gustado. Es que soy fan de esa peli, ¿eh? En algunos casos es bueno. Y esto, bueno, también nos mola, ¿sí? Eso te lo he llegado. Bueno, antes ya... Eres un fiera, Berni. Antes ya estábamos contentos, ¿eh? Con la mesa técnica. Hombre, francés, estaba ahí dándolo todo, por supuesto que sí, ¿eh? Mejorando lo presente. Pero bueno, que Berni es técnico, podemos decir, donde estudias, y que vean que tenemos a un técnico profesional ya. Media Pro, ¿no? Si no me equivoco. Media... Microfusa. Microfusa, vale. Media Pro, no creo. Vale. Un técnico de microfusa. O sea, aquí ya, poniendo las piececitas que le faltan a la maquinaria, ¿no? Bueno, a ver qué se puede hacer, ¿no? Bueno, pues yo creo que se va a hacer mucho esta temporada, chicos. Hemos empezado con la serie en Film Tracks, e iremos haciendo un pequeño capítulo cada semana, buscando a la rata. que, Berni, aquí de Premio y Dignam sospechaban de ti en la dramatización. Y bueno, espero que no haberme equivocado contigo, ¿eh? Esperemos que no. Bueno, a ver, yo quiero... A ver, aquí el que entra en el equipo tiene que contar un chiste, así que, Berni, es tu momento. ¡Hostia! O lo cuento yo. Venga, va. Lo has dicho para contarte tú. Lo has dicho para contarte. Venga, va, va, lo cuento. A ver, en una carrera de colores, ¿quién llega al último? ¿El morado? El de morado. El de morado. ¡Ole! Muy bien. No, es que lo había visto por ahí. Ah, vale, vale. No, pero es el de morado. No, pero a mí me mola más el que te inventaste el otro día, mientras hacíamos el logo el de la rata. ¿Cuál era el de la rata? Ah, sí, que es una rata con una metralleta. No, ¿qué hace una rata? ¿Qué hace, qué hace? Ese es el chiste de infiltrarse. Bueno, ¿podemos seguir antes de perder la audiencia, por favor? Pues sí, seguimos o empezamos, como queráis decirlo, porque empezamos con la cartelera sin frenos, pero con pausa. Bien, buena información. Estamos escuchando la banda sonora de Carlitos Weiss, compuesta por Patrick Doyle. Y no es porque sí, es porque estrena David Coebb, el gran guionista de Hollywood, Estrena sin frenos, esta vez dirigida por él. Ya dirigió algún otro título, pero... Sí, La ventana secreta con Johnny Depp, que a mí me pareció una película bastante fallida, y Austin, con Ricky Gervais, que ahora se ha hecho famoso, sobre todo aquí, por presentar los globos de oro. Sí, bueno, tiene ocho películas, que lo he mirado en IMBD, y bueno, un poquito desconocidas, pero estas son las más conocidas. Ahora, luego de guionista, Jurassic Park, Misión Imposible, Spider-Man, La habitación del pánico, Snake Case... De Brian De Palma... Sí, sí, ha hecho... Y lo que está sonando. Ha hecho guiones, para que nos entendamos, para Spielberg, para Brian De Palma, para... más Brian De Palma, David Fincher... También hay una cosa que no le perdono, que tanto como ha hecho estas buenas películas, también es el autor del libreto de Indiana Jones y la calavera de cristal. Esa no se la perdonamos. A mí también me suena David Webb, que ha hecho la película El Último Escalón, creo. Sí, sí, esta es dirigida por él. Kevin Bacon con queso. Sí, aquí. Kevin Bacon con queso. Poco hecho. Pues sí, y bueno, la cinta está protagonizada por Joseph Gordon-Levitt, que es el... Bueno, es uno de los actores favoritos de Nolan. Lo pidió para Origen y lo ha cogido para La Leyenda Renace. Y ahora protagoniza esta con David Coe. ¿El argumento, Edgar? Bueno, es una cinta de acción típica americana, sobre un mensajero en bici de Nueva York que termina en una persecución por las calles a vida o muerte, así... ¿16 calles? No, no, pero yo creo que será la típica película que no es lo que cuentas en lo que cuentas. Pues ahí está el primer estreno en el que nos hemos fijado por este nombre propio, David Coe. Veremos si hay que salir sin frenos de la sala o si nos quedamos a verla entera. Sin frenos, mañana en la cartelera. Segundo estreno de la semana, Edgar. A Roma con amor, la nueva de Woody Allen, como siempre rodeado de grandes caras conocidas, el mismo, Alec Baldwin, Roberto Benigni, Penélope Cruz... ¿De qué me suena Alec Baldwin? Alec Baldwin, no lo sé, no lo sé. Alec Baldwin. ¿Infiltrados puede ser? Puede que salgan infiltrados, sí, sí. O eso, por morir él y sus hermanos en la película de South Park. Sí, o por Kim Basinger. O por Kim Basinger. Y bueno, sale Alem Page y bueno, una historia de un grupo de personas en Italia, unos americanos, otros italianos, unos residentes, otros visitantes, y los romances, aventuras y enredos. Típica película de Woody Allen. Yo quiero ver a Roberto Benigni con Muri Allen. Ese tándem puede ser bastante... Curioso. Puede ser potente, sí. Por eso lo digo, porque Benigni hace tiempo que no hace nada ya. Bueno, Nuria Gago ya ha dicho, ¿no? Que era el estreno de la semana. Sí, este es el de Nuria Gago. Efectivamente, a Roma con amor. También sale Penélope, ahí está siempre.